Yo creo que no, pero... Esto está en mi mente, la situación aquí es la que... ...porque obviamente yo y en Odoño van a darme ayuda. No... ...y que entre todos, entre todos... Viendo las condiciones que están... ...nuestro agente que viven día a día en la calle... ...defendiendo por los hombres y mujeres trabajadores... ...de aquí de la provincia. Nosotros hemos venido el día pasado aquí a visitar el coronel. Me enseñó la condición como se encuentra aquí... ...donde los agentes tienen que hacer sus necesidades. Y vimos que está deprimente. Nosotros quisimos hacerle un aporte de un inodoro... ...para que ellos por lo menos tengan otra condición... ...de ellos hacer sus necesidades. Entonces quisimos venir a entregarle por lo menos... ...el inodoro aquí al comandante... ...para que ellos hagan su... ...también de arreglar ese lugar... ...para que los policías se sientan un poco mejor... ...el cual nosotros consideramos que eso lo merece. Bueno, muchas gracias al señor López Chávez... ...por la presente donación... ...la cual estamos... ...grandemente satisfechos... ...ya que servirá para mejorar las condiciones... ...de los miembros y así poder brindar un mejor servicio... ...a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué son ustedes? Estamos siempre en la zona. Ok. 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 La zona. Ok. 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 Ok.